Para la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo de El Casanare es una fortaleza poder contar con el apoyo de la gobernación y poder ampliar nuestra infraestructura. Este hangar que vemos hoy acá de fondo va a permitir fortalecer las capacidades de seguridad en la Orinoquía, no solamente en el departamento del Casanare, teniendo en cuenta el área de responsabilidad que tiene este grupo, como es el departamento de Arauca y parte de Boyacá. Nos sentimos orgullosos del apoyo que recibimos de todos los casanareños porque tenemos una responsabilidad de fortalecer la seguridad y de la protección de estos bienes que son de toda la nación, lo cual nos permite mantener el control del espacio aéreo. Gracias Casanare.